Amigos, nos encontramos en la mera mata del mezcal. Nombre de Dios, pueblo mágico de Durango. Estamos por iniciar el show. El escenario es muy chingón. La neta, la neta, nunca he probado un mezcal tan bueno. Me dieron un aditro, me han probado un mezcal. Creo que es cenizo o algo así. Tiene un sabor diferente al que tenemos allá en Jalisco. Yo soy bien mezcalero, también soy tequilero. Pero mezcalero más tengo como que esa orientación. Y la neta, es una chulada, es una chulada. Nombre de Dios, un pueblo muy bonito. Que la gente es muy agradable. Es un pueblo de rancho, un pueblo donde se vive la música ranchea, la música mexicana. Y hoy vamos a interpretar varias canciones para ellos. Saludos de ese pueblo mágico, nombre de Dios, en Durango. Durango, Durango, la tierra de Pancho Villa. Durango, Durango, Durango. ¡Gracias!